Hola, yo soy Leo y hoy vamos a reconocer el repositorio institucional del Sistema de Biblioteca SENA. En el mundo actual, la formación y el conocimiento son la clave del éxito. Y en el SENA, nos enorgullece presentarte nuestro repositorio institucional, un verdadero tesoro de aprendizaje. Al ingresar, tienes la opción de elegir cuatro recursos para acceder a la información. Investigación, medios didácticos, memoria institucional y producción editorial. En investigación, encontrarás artículos e informes técnicos en áreas de investigación, desarrollo tecnológico, pedagogía e innovación de la formación profesional impartida por el SENA. En medios didácticos, encontrarás materiales que dan apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje de los diferentes programas del SENA. En memoria institucional, hay material bibliográfico y audiovisual de carácter administrativo e informativo, así como los resultados de eventos institucionales. Producción editorial, contiene documentos monográficos de desarrollo académico, tecnológico, intelectual y de innovación. Ya sea que estés interesado en tecnología, emprendimiento, gastronomía o cualquier otra área, en el repositorio institucional del SENA encontrarás una amplia gama de cartillas de formación que te brindarán las herramientas necesarias para crecer y alcanzar tus metas. El SENA, tu aliado en el camino hacia el éxito. Accede al repositorio institucional ahora y comienza tu viaje de aprendizaje. Hasta la próxima.